¡Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo dos recetas ricas, fáciles, prácticas y bien económicas. Los ingredientes los encuentran en todas las tienditas de la esquina de supermercados. Se tratan de una salsa deep de pimiento y un deep de atún exquisitas. Si hay de verdad que hay videos, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdan ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana. Y los poquitos ingredientes son una lata de pimiento, un queso crema, pimienta, ajo y sal. Atún, pimientos, cebolla, limón, queso crema, ajo, pimienta y sal. Ahora sí, vamos a preparar estas dos recetas. En nuestra licuadora vamos a poner nuestro queso crema. Yo les recomiendo que el queso crema lo tengan a temperatura ambiente más o menos por dos horas para que no batallen nada. Vamos a poner aquí una lata de pimientos rojos. Así vienen en las latitas, súper económicas y súper fáciles, muy prácticas. Y vamos aquí a ayudarnos con la espátula para acomodarlo y que no batalle nuestra licuadora. Vamos a ponerle aquí dos cucharaditas de sal, cuchara chiquita de sal, ¿ok? Si es de la de café es una. También vamos a ponerle ajo, media cucharadita nada más y media cucharadita de pimienta o aquí opcional y al gusto. Vamos a ponerle aquí un pequeño chorrito de agua únicamente para ayudarle a nuestra licuadora a que no batalle al momento de licuar y sea más rápido. Miren, yo lo licué por tres minutos y esta es la consistencia que va a tomar y el color precioso. Súper antojable que quedó. Miren qué cremosidad, se ve riquísima, excelente, no se necesitó más agua. Solamente denle tres minutos con paciencia y queda, miren nada más, exquisito, delicioso, huele riquísimo. Vámonos al otro dip de atún. Con el medio limón lo vamos a exprimir aquí en nuestra vasija junto con la cebolla. Vamos a ponerle aquí media cucharadita chiquita de sal. Aquí al final hay que probar, ¿ok? Para darle el toque perfecto. Vamos a ponerle aquí la pimienta, mezclamos un poquito y seguimos con el queso crema poco a poco. Para eso les digo que siempre lo dejen afuera del refrigerador por dos horas porque si fijan no se batalla nada. Vamos a ponerle el pimiento rojo. Poquito de pimiento rojo, nada más tomé una cucharada y lo partí finitamente y nuestra lata de atún. Vamos a mezclar despacio, poco a poco, con firmeza para que el queso crema empiece a agarrar calor. Cada vez que agarre calor se hace más manejable. Vamos a ponerle aquí media cucharadita de ajo. Ya lo probé, me falta media cucharadita, una pizquita más de sal. Y queda delicioso, increíble. Se fijan, entre más le demos con la espátula o la cuchara, queda cremosito, súper mezclado. El atún está ideal porque como uno lo está mezclando, también el atún se empieza a integrar y queda este maravilloso dip de atún, delicioso. Lo pueden tener aquí como una botana divina, riquísima para ver el fútbol, para la carne asada, para acompañar sus nuggets, para cualquier tipo de comida. Es ideal, lo pueden poner en el refrigerador y delicioso. Cuando más lo ocupan, ahí está listo. ¿Cómo vieron? Les puse una, luego la otra, para no andar revolviendo ingredientes ni videos. Espero que les haya gustado. Y miren, hombre, el color. Bien rico, antojable, sabroso. Le va a gustar a toda la familia. Es un chile que no pica tanto. Recuerden, como les dije en el video, pueden hacerlo con morrón asadito y se acabó bien rico, para que sea 100% natural. Yo usé de lata, súper económico también, súper fácil de preparar. ¿Qué tal? Riquísimo. Lo pueden poner ahí en el refri y hacerlo para los lunches. Ideal y súper versátil. ¿Y qué les pareció el de atún? Delicioso, riquísimo. Tiene una cremosidad increíble para los sándwiches, para mandar para el lunche, para el marido con sus galletitas saladas. Como yo lo puse en el video, muy coqueto. O cuando hay una reunión, ideal, fácil, algo para picotear, pero que no te quede tan lleno. Y para que venga ahí la carnita asada, bien sabroso. Y yo aquí me quedé en el momento más delicioso del video, degustando. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.